Cuarto y último ejemplo, aquí sí vamos a hacer un cálculo no complejo pero sí un poquito largo que nos va a permitir pues sacar las diferencias, si en tu ejemplo lo que tú quieres es determinar qué valores si hay diferencia y en cuáles no, pero dentro de otra hoja independiente, una de las opciones que yo te puedo ofrecer es utilizar la función sí y determinar cuando estos valores tengan diferencias y cuando no los tengan. Vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a escribir en una nueva hoja de cálculo en donde tengamos los 10 libros y ahí vamos a hacer la comparación, vamos a utilizar la función sí y aquí en la prueba lógica yo le voy a decir que si la celda del mes de enero es distinta, acuérdense de distinta es anteponer el signo menor que con mayor que, es distinta a la celda del mes de febrero que sería también esta, entonces esta sería nuestra prueba lógica, coma, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir entre comillas enero, dos puntos, cerramos las comillas y lo vamos a unir con el valor de la celda del mes de enero que en este caso sería esta, listo, ahora nosotros vamos a unir esto con la función carácter y la referencia 10 que es un salto de página, esto que va a ser que vamos a aparecer en una línea el valor que tengamos en el mes de enero y posteriormente otra línea en el valor del mes de febrero, ahora sí, después de que ponemos carácter 10 que es nuestro salto de página, le vamos a decir que en este caso también entre comillas nos dé el valor del mes de febrero, dos puntos y lo vamos a unir con el valor de la celda del mes de febrero, listo, ahora sí vamos a cerrar el argumento que es valor sí verdadero coma y en el caso de que no haya diferencia pues le vamos a poner el texto entre comillas también sin cambios, ahora sí tenemos la función, observen que no es realmente un cálculo enorme sino más bien una serie de datos en donde nosotros vamos a poner de manera ordenada cuando hay diferencia y en el caso de que no haya diferencia pues nosotros vamos a colocar el texto sin datos, vamos a darle enter y observen que me dice que para el libro 1 las diferencias entre el libro 1 y el libro 2 no las hay, es decir sin cambios, vamos a ver enero dice 220, febrero dice 220, vamos a correr la función en todos los conceptos y vamos a ver qué pasa, ya tenemos este concepto, aquí esto en el libro 3, 6 y 9 que es donde hay cambios parece que los datos no se ven adecuadamente pero para eso yo agregué este concepto que dice carácter 10 que me da un salto de página, eso me va a permitir que si yo le doy aquí en ajustar texto ese salto de página se haga presente, vamos a ver le damos aquí y listo, ya tenemos el salto de página, el salto de renglón de línea perdónenme estaba hablando del salto de línea y entonces pues vean ya tenemos de manera ordenada los datos, es decir en donde si hay cambios pues me va a decir en enero tuviste 425 y en febrero tuviste 342, me va a reiterar de manera ordenada los libros en los que los precios si cambiaron y entonces yo voy a poder determinar rápidamente y visualmente las diferencias que hay entre uno y otro, pues bien espero que alguno de estos conceptos le sirva, no siempre para cruzar datos es necesario utilizar o estrictamente necesario utilizar la herramienta de buscar v o en este caso buscar x que es la que ahora tenemos en microsoft 365, sino que nos podemos hacer de otras herramientas para poder hacer esto manualmente cuando sea necesario sin utilizar cálculos o un último cálculo como este para poder determinar más datos de acuerdo a las necesidades que tengamos, pues bien si ustedes conocen algún otro método y si el vídeo les gustó pues denle en la parte de acá abajo me gusta, dejen sus comentarios y si es la primera vez que están en este lugar suscríbanse a este canal, esto es microsoft excel a todo nivel, les saluda su amigo víctor y nos vemos en el próximo vídeo.